Soy Virginia de Córdoba, realmente practico la técnica, vengo en todos los seminarios que puedo porque soy casi fanática de MabelCat. Vine la primera vez porque una amiga me lo recomendó y bueno, he disfrutado todos los talleres de ella, uso las técnicas siempre en toda mi actividad, hago consultoría de empresas y lo uso para mi trabajo diario. O sea, viajo mucho y lo uso para mi viaje, para todas las situaciones de estrés que paso, estoy realmente feliz. Y hoy para mí ha sido un día excelente y me voy nueva, totalmente renovada. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Corina de Corrientes. La verdad, muy feliz de estar en este seminario junto a Mabel y todo su grupo de gente que nos acompañó en estos dos días y nada, simplemente decir que el Hoponopono empezó a cambiar mi vida hace un año gracias a mi maestra Lilia que es la que me enseñó y la verdad que hoy realmente pude encontrarme y volver a conectarme con mi niña o niño interior. Así que simplemente feliz y agradecida a la vida y a Dios por tener este regalo hermoso de estos dos días acá con Mabel. Gracias. Hola, soy Andrea de Córdoba y bueno, para mí ha sido una experiencia inolvidable, hacía tiempo que quería venir, este año lo pude hacer, así que bueno, estoy realmente feliz, feliz porque creo que hay una Andrea nueva desde ahora y bueno, gracias, gracias, gracias por todo, a ella y bueno, a todos los que han trabajado porque han estado dos días fantásticos. Hola, soy Cristina de Chubut, bueno, puedo dar mi testimonio de que hace poco que comencé con las técnicas de Hoponopono y que son efectivas y voy a dar este testimonio porque la verdad que vine a esta conferencia de Mabel, solo vine a esto, a Buenos Aires. Cuando llegué al aeropuerto, la primer valija era la mía y me la habían abierto, en ese momento me puse muy nerviosa, en otro momento quizás me ponía muy nerviosa y solo dije gracias, solté esa memoria, dije gracias, 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 llamé al personal de control y controlamos, no pasaba nada, entonces una persona me ayudó y controlé eso y bueno, solamente di gracias, sí, y llegué al hotel, estaba todo bien, así que todo salió bien, entonces doy gracias, puedo decir que esto resulta y cuanto más soltamos, mejor estamos y estamos en paz. Gracias. Gracias a Mabel porque estoy aquí. Soy Marcelo de Argentina y bueno, quiero contar mi testimonio que vengo practicando Hoponopono hace bastante y hace 20 días ya tenía preparado para venir el 25 acá en Argentina a estar al curso, al seminario y justo me agarró una parálisis facial izquierda y bueno, con el tratamiento y medicación ni el médico podía creer realmente la recuperación tan rápida que ya puedo cerrar el ojo, puedo hablar perfectamente. Así que el Hoponopono, otro testimonio que el Hoponopono lo aplico y se cumplen las cosas. Hola, soy Matilde de Córdoba, es mi segundo seminario que vengo, hace dos años que estoy practicando Hoponopono. Esto lo descubrí, bueno, hace muchos años atrás, pero se ve que yo no estaba preparada en ese momento para prestarle atención. Ahora sí lo practico todos los días, empiezo mi día, abro los ojos y empiezo con la paz del yo, yo soy el yo, gracias en todo momento, quiero decirle que sí realmente funciona, es que cambia la vida, hay que soltarse, dejárselo a Dios, entregárselo, que Él sabe lo que es justo para nosotros, que realmente sí funciona y las adversidades si vienen, por algo es, pero esto es realmente 100% responsabilidad y que la palabra responsabilidad no asuste. Es buenísimo, es buenísimo y gracias, gracias Mabelcat, que la encontré, que ella está en mi camino, que mi vida cambió, cambió para bien. Gracias, gracias, gracias.